¡Puntos para los leones! Agradecemos a Motivos Spa por mantener bellas plazas guerreras. Motivos Spa, especialistas en manicure, pedicure y peluquería. Ubícanos en Jesús María, San Juan de Luligancho, Chorrillos, Ventanillas, Rosolivos y Surcos. Gracias, Motivos Spa. Muy agrandado, Luis Alonso, muy agrandado. ¿Por qué? Una vacena del bebito. ¡Ronda mixta, empiezan las mujeres! ¡Ronda mixta, empiezan las mujeres! ¡Tres, dos, tres! ¡Uno, más! ¡Vamos, vamos, vamos, Cachaza, rápido! ¡Eso sale, vamos, más rápido, más rápido! ¡Alejandra, Valgordia y más rápido, Cachaza! ¡Muy bien, Cachaza, vamos! Aquí va Cachaza, se apura Alejandra, es el primer barril. ¡Vamos, Cachi! Cachaza haciendo las cosas bien. ¡Vamos, Cachi! Primer barril para Cachaza, aquí viene Alejandra, campana de Cachaza. ¡Sale! ¡Vamos, sale! Aquí va Facundo y sale Rafa. ¡Vamos, Cachaza, adelante! ¡Ojo, que tiene que acomodar el barril, Rafa! ¡Segundo barril! ¡Acomoda el bueno! ¡Campana, campana de Rafa! ¡Hay un barril de cabeza! ¡Hay un barril de cabeza, ojo! ¡Aquí sale Rosángel Espinoza! ¡Junto a Alejandra Valgorria! ¡Rosángel Espinoza! ¡Tercer barril, campana! ¡Ahora va Alejandra Valgorria! ¡Viene Hugo García! ¡Tiene que corregir a Alejandra y aquí perdieron tiempo! ¡Basta! ¡Él lo va a aprovechar el equipo de las cobras! ¡Hugo García! ¡Vamos! ¡Farto barril, campana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Luis Alonso! ¡Vamos! ¡Luis Alonso! ¡Pico concentrado! ¡Para el cuarto barril, Paloma va a sacar ventaja! ¡Apúrate, Paloma! ¡Vamos! ¡Paloma Fiusa, adelante! ¡Aquí está Luis Alonso! ¡Paloma Fiusa, quinto barril, campana! ¡Uy, se le cayó el barril a Luis Alonso! ¡Y ahora viene... ¡Vamos! ¡El indestructible con una sonrisa en el rostro! ¡Mario Iribarren! ¡Vamos, Iribarren! ¡Dale, dale, vamos! ¡Aquí va Mario Iribarren con todo! ¡Sale Alejandro Iribarren! ¡Va a colocar el sexto barril! ¡Y va a tocar la campana el indestructible! ¡Vario Iribarren! A ver, a ver... ¿Qué pasa? Con todo cariño, ¿ah? Sí, sí, tú siempre... Las cosas que vienen de ti siempre son con cariño. Acabo de ver que la gran sacrificada de los ONS ha sido Alejandra Maygorria. ¿Por qué no están jugando las demás chicas? ¿Por qué la pobre Alejandra ha tenido que hacer todo? A ver... Yajaira está con los médicos, parece que ha tenido una descompensación. ¿El baile? Gracias Luis, sí, por el baile. ¿Y...? Y Melisa también está lesionada. ¿También por el baile? Yo tengo, lamentablemente, una ampolla gigante que se me ha abierto en el pie. Me acaban de curar los doctores. Voy a hacer el intento de competir, pero sé que no va a ser una ventaja para los leones. A ver, yo quiero simplemente que abren las chicas. Yo creo que todas acá han bailado, Rosángela, Cachaza, Paloma, así que ya depende de ellas. Mira, todas hemos bailado y yo también, bueno, estoy con una quemadura en la cola que a mí me duele. Yo estoy con crema, con todo, igual estoy jugando también. No sé. Y yo tengo una contractura muscular en la pierna derecha. Y así he bailado... Bueno, en todo caso... ...yendo... Bueno, ya, un rostito estoy hablando. Sí, sí, perdón, perdón, Rosángel. Entonces, yo creo que me parece injusto porque acá nadie tiene corona. No, está bien. No, yo, Matías, yo lo que les pido en todo caso a las cobras es que si ellos no nos creen que... ...y a Jaira ha tenido una descompensación, que le pregunten a los doctores. O sea, yo, a mí me encantaría que esté acá, así esté cansado o lo que sea. Melisa nos preguntó en esta ronda si ella podía descansar porque tenía una ampolla. Y Alejandra, de buena gente, dijo yo juego sola, ¿no? Me imagino que debe ser y espero que no tenga nada fuerte. Pero creo que ya estamos en un ritmo de competencia que ya esas cosas ya pasaron a segundo plano. O sea, si puedes, puedes, si no, gracias, Pati. Totalmente de acuerdo contigo, pero no hay eliminación ahorita. O sea, que yo no... ¿Esto es guerra? Claro, pero yo no puedo hacer nada ahorita. Simplemente no está y yo no puedo hacer nada. Ok, mira, Justo Producción me acaba de decir que a raíz de estas cositas de que sí puedo o no puedo, este lunes se vienen cambios en el programa. Y van a entrar guerreros nuevos. ¿Ah, sí? Y hay gente que no va a seguir, ¿ah? Así, gente histórica, gente que recién ha entrado, los que de repente por ser mediáticos creen que merecen estar en el programa. De todo, de todo va a pasar este lunes. Así que... Yo solo quiero decir algo a favor de Melisa. ¿Qué me dijo? Siempre compite y una cosa es tener algo aquí o acá o acá y otra cosa es tener algo en el pie, ¿ah? Donde hay que correr. No, pero escúchame. Está bien, pero yo creo que la gran sacrificada ha sido Alejandra Balburria. Totalmente, pero fue una decisión de equipo en esta ronda. Chicas, no es nada en contra de las cobras. Fue una decisión de equipo que porque Melisa tenía una ampolla en el pie, Alejandra le dijo déjame jugar esta ronda a mí. Simplemente no nos favorece, no nos beneficia en nada. Pero bueno, fue lo que se decidió en ese momento. Yaco, Yaco, ¿qué tal? Mira, la verdad no es con Melisa. Melisa siempre compite la vez pasada. O sea, es con Yajaira. Entonces lo que están diciendo es con Yajaira. Sí, exactamente es con ella porque no está para bailar, para mover el totó, sí puede. Pero para competir nunca está o se lesiona. Escúchame, ustedes tienen que agradecer porque el equipo de mujeres de ustedes es muy débil. Rosengla, tú eres una de las más débiles del programa. Agradezca que no estamos con el equipo completo. A ver, Rafael, a ver, a ver. De verdad, tú eres gracioso. Yo no sé en qué programa estás. Agradezca que no estamos con el equipo completo. Todavía no sientes que estás en esto de guerra o en el 4. Pero no, todavía no asimilas eso. Creo que no te estás dando cuenta que las lesionadas están en tu equipo, no en el mío. Que las mujeres en mi equipo paran ganando, paran jugando. Nunca, a pesar de ser lesionadas, y yo sé que están lesionadas, juegan. ¿Cuál es débil para ti? ¿Qué es débil para ti? En vez de perder tu tiempo hablando, hablando, anda a practicar que tú no me ganas ni un juego. Tú anda a practicar. Me ganas dos juegos. Que tú eres histórico, porque eso no tiene historia acá, nada más. Exacto, tengo historia, cosas que tú no tienes acá. No tienes que hablar de las mujeres. Rosengla tiene que hablar. Rosengla es débil. Hay que aceptar eso. Deja de hablar de las chicas. Bueno, yo creo, Jaco, de todo corazón, hay que meterle punche a las chicas que pueda competir a darle. A ti. Porque ha sacrificado a Alejandra. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero si las chicas tienen, o sea, si Melisa le pide a Alejandra, por favor, puedes en esta ronda, y Alejandra lo acepta, sí. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que a mí también me encantaría tener a una de Jaira al 100%. Si ella no está al 100%, ya producción tomará una decisión. Ahora, no me corresponde a mí eliminarla ahorita, porque no hay una eliminación. Exacto. Bueno, ok. Producción me dice que este lunes va a haber grandes. ¿Tiene que tomar la palabra? Claro, pero a ver, el equipo que está en problemas es los leones y nosotros tenemos que ver cómo solucionarlos. Yo le dije a Melisa, está una ampolla, yo voy a intentar en esta ronda hacer las tres, porque Jaira está mal, y la próxima vez, si algo me pasa, tú me reemplazas. Yo creo que es compañerismo. ¿Sabes qué pasa, Ale? Que el día de mañana, Cachaza finge una lesión y va a decir, no, yo no compito en un juego como... Bueno, pero no es el caso. Pero no estoy diciendo que sea el caso, pero se puede prestar a eso. Ah, sí. Por eso la idea es que todas compitan. Bueno, Mati, agradecemos mucho tu preocupación, de verdad. Te agradecemos de corazón. De corazón. Gracias. Muy bien. ¿Podemos seguir? ¿Podemos continuar? Sí, es lo que puedo. ¿Puede seguir, Meli? Sí. Sí, ha dicho que lo va a intentar. Muy bien. Perfecto, entonces, se viene ronda masculina. Ronda masculina. Cómo me preocupo por tus leones, tía. Muchas gracias, Mati. No, de nada. Listo, Mr. G. Tres, dos, uno, más. Vamos, chicos, para que Mati se deje de preocupar por nosotros. Vamos, vamos, guacho, vamos. Aquí vamos, mundo. Frente a Rafael, Argentina, ante Brasil. Campana. Sí, sí. Vamos, Luis Alonso. Vamos, Hugo. Hugo García. Y Luis Alonso. Está parejita la cosa. Vamos, vamos, Hugo. Hugo García. Luis Alonso Bustín. Ya, ya, ya. Eso. Vamos, Yaco. Ale, Nicolás, el Yaco. Yaco, más rápido. Corre, Nicolás, corre. Acuera, Nicolás, por Chela. Yaco, también, va a colocar primero el barril. Chela, vamos. Yaco, apúrate, apúrate. Chela, vamos. Terce al barril. Sí. Vamos, Ibarre. Dale, Pato. Más rápido, Patricio. Apúrate, Mario, apúrate. Sube, Pato. Sube, Mario. Coloca bien, coloca bien. Cuarto barril, Campana. Sí. Vamos, Rafael. Sale, Guacho. Apúrate, Guacho. Facundo González y Rafael Cardano. Con todo, con todo, con todo, Guacho. Van a subir. Barril número cinco. Sí, Rafa. Vamos, Guacho. Vamos con todo. Se cayó el barril. Vamos, vamos. Se cayó el barril del Guacho. Don Gato Londrado. Lo coloca, Campana. Ahora sale Hugo García. Apúra, Hugo. Leones. Viene ahora Luis Alonso. Va a colocar sexto barril. Y aquí está, el punto será para los leones. Terminó el juego. Uy. Bien, hemos ganado los leones. Mati, para que no te preocupes por nosotros. Ah, bueno, está bien. Gracias. Vengan, chicos, por favor, Ale, si puedes lanzar al lado. A ver. Ahí está. Ahí está. ¡Veinte! Muy bien. Veinte encima sacan. ¡Adi-vi-da-ve! Listo, entonces. Perfecto. Jacobo Eskenazi le describe a Melisa para empezar. Vamos, leones, por favor. Estamos. Yaquito, estamos todos juntos. Ya, muy bien. Vamos, mister. Vamos, mister G. G, mister. Tres, dos, uno, va. Dale, dale. Eso, eso. Lo usas en la mano, en la muñeca. ¿Guantes? En la muñeca, como un adorno. Las mujeres usan. ¿Mujeras? Sí. Dale, dale. Es un animal que es de tierra, pero se parece... Topo, topo. Muy parecido, pero tiene espinas como el erizo. Como el erizo. Y ese, o sea, su nombre empieza con un sinónimo de chancho. Chancho, cerdo. Parecido. Cuerco spin. Sí, cuerpo spin, Jaco. Es un sazón, supongo, parecido. Verde, que viene en la pisa. Claro. Bien, ahí. En Halloween se celebra la noche de las... ¿Qué? De la bruja. La noche de la bruja. Sí, bruja. Bien. En la mañana, ¿qué nos gusta tomar para despertarnos? Oh, café. Claro. Es un animal que vive en el... No. Come bambú. ¿El oso panda? Sí. ¿Mi tiempo, por favor? 58 segundos. Oye, Melissa lesionada juega mejor este, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué tiene que ver? Agradecemos a Lomas por los uniformes de nuestros guerreros. Lomas, lo mejor en ropa deportiva. Visita su página web www.lomas.p. Gracias. Lomas. Mati, esto sí pudo jugar. Sí, por eso. Le fue mejor todavía. Vamos. Lo de aquí. 3, 2, 1. Vamos, Nicola. Ahora sí. Ya. Se hace... Son hechos de cacao. ¿De cacao? Se hace de cacao. ¿Qué comes? ¿Es un dulce? ¿Chocolate? Ah, no, no, no. Sí, parecido. Pero adentro tiene como una nuez. Tiene como un fruto seco. Como un frutito seco. Pasas, te canas. Ya, pero es... Ya, ¿qué cosa se hace con el cacao? Chocolate. Ya. Ahora eso se hace aparte de otro postre, otro dulce que tiene adentro un fruto seco. Mamás aprobado. Maní. Parecido. Y a la viejita, ¿qué hace? Cuando agarra dos... Una señora... A miel, hace miel en el panal. La viejita hace miel. No. No, viejita, no abejita. Agarra hilo, agarra, agarra. Coser, coser. Coco. Lentejas. Chocoteja. Sí. Por Dios. A ver, ¿qué se usa en los pies para jugar fútbol? Ah, zapatillas. Tienes. Zapatillas, tienes. Para jugar fútbol. Eh... Zapat... Para fútbol, para fútbol. Tú juegas fútbol, sales a la cancha con tus... Tienes coquitos. Yo sé, pero zapatillas con coquitos. Linda. Tiene un nombre. Sucker, soccer. ¿Qué te pones? ¿Con qué te lavas la cabeza? Yo lavo con shampoo. Ya, parecidito. No sabes, pues, ¿cómo vas a ver? Chimpum. Callao. Pero no es, pues. ¿Está bien? Chimpum. Claro, está bien. Sí, Matías también está jugando. Es una fruta amarilla parecida a la naranja. Eh... Lima. No, parecida a la naranja. A la cuya. Parecida a la naranja. Parecida a la naranja. Papera. No sé, no sé cuál. María. A ver. El novio de la vaca. A ver, la cap... No, no sé si... Ahora sí nos acercamos al noticiero. ¿Carambola? Carambola, carambola. No sé, pues, paperas. El novio de la vaca. Parecida a la naranja. Ya, ¿cómo se llama el esposo de la vaca? La narina. El esposo de la vaca. El toro. Ya. Toronja. Ah, ya. Cerrado. Cerrado. A ver, ¿qué suena? Tilín, tilín. Tilín, tilín. Campana. Sí. Ya, a ver. El que... El amigo de Box Bunny. Ese que dice... El demonio de Tasmania. No, se habla así. Ese que dice... No, ese es así. ¿Y ahí cómo es el otro? Ay, ¿cómo era el que decía? El amigo de Box Bunny. Es amigo, pues, pero es negro. ¿Pero es pata a pata o así no más conocido? No, no, es hombre. Lo que has dicho, pero es hombre. Ya. Es macho. El pato. El pato... Este, Lucas. El pato Lucas. Ah, ya. Irribable. Es amigo de Box Bunny. Que te pones apretadito de color azul en las piernas. Es este azul. Ay, Dios. Sí, que te maneja bien el derriero. No, no te voy a hacer cherry, vas a ver. ¿Apretadito? Sí. Yo tengo mi línea, Brooklyn jeans. Jeans. Sí. Ay, Dios mío. Dos minutos con 47. ¿Cuánto? Dos minutos con 47. Me imagino que le van a descontar, ¿no? Por hacer cherry, descuento. Bueno. No, no. Vamos, leones. Espérate, espérate, me está llamando. Espérate. Vamos, leones. Espérate, espérate. Aló. Señor Jurgensen. ¿Qué tal? Pero Nicola solito lo dijo. Bueno, que lo pague. Ok. No, ya colgué. Con el 100% de su sueldo. Justicia divina. Pero no he dicho, no he hecho ninguna mención. Habla con Jurgensen. Ya le he conocido. Padrino. Es mi padrino de confinación. Vamos, leones. Vamos, Rafael. Yo sí creo en ti. Vamos. Ok. Tres, dos, tres, uno. ¿Dónde pone las velas? En un candelabro. Ay, por favor. Apúrate, Yaco. Yo creo en ti, ¿viste? Ya. Un fruto morado. ¿La uva? No, no, no. No, se pone, no, se hace en la ensalada. Una verdura. Una verdura morada. Bien. Ya. Una fruta roja. Fresa. Ay, buena fruta. Ay, 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 ay. ¿No te digo que con ampolla funciona? Ya. La patina rosa. Sí, vamos. Ya. Guarda tu platita en la cintura. Quietera. En la cintura. Eso. Eso, Patrillo, por favor. Por favor. Hijo. Caballo. Dos, más. Cuarenta y tres segundos. Me encantó. Ese era burro, oye. No, lo hizo perfecto. No, no, me refiero a Rafael. Cuarenta y tres segundos, ¿ah? Récord. ¿Récord? ¿Qué va a ser récord? Sí. No, el récord es cuarenta, el récord es cuarenta. Reconoce, Matías, reconoce. Veinte segundos. Por treinta y nueve, míster. ¡Vamos, guacho! Ojalá, ojalá, de verdad. Facundo te decía eso. No, dije los minutos, pía. Dice treinta y nueve. No se burro. Tres, dos, uno, va. Mira, sin parar. Voy a pedir, en la calle parás un... ¡Tachi! ¡Sí! Vamos. Es una fruta amarilla. Amarilla, es el plótano. ¡Sí! Dale, Luguito, dale. Vamos a cortarse en un juego. Cortamos las gomitas con... Cortamos con... Tijera. ¡Sí! Dale, Rosangela. ¡Ya es pura! ¿Qué te ponés en la cabeza de lana? Es un... ¿Qué? De lana, es un... Es un chullo. ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Dale, por chela! A la limeña. ¡Merengue, merengue! ¡Merenguito! ¡A la limeña! ¡Suspiro a la limeña! ¡Sí, suspiro! ¡Vamos! ¡Animal que hace! ¡Que come banana! ¡Al animal que... ¡Al bono, bono! ¡Vale! ¡El récord! ¡El récord! ¡El récord! ¡El récord! ¡El récord! ¿Qué? ¿Qué hicieron? ¿Cuánto? ¡31 segundos! ¿Qué haces? ¡Récord de récord! Yo te dije, Pacundo. ¿Qué haces, Pacundo? No, a Pacundo le tienen que haber soplado todo. ¿Qué haces? Eso es lo que ha pasado. ¿Qué haces, Pacundo? ¡31! Permiso. ¿31 segundos? ¿Récord de récord? Cada uno le soplan cualquiera puede. ¿Quién la sopló? Si él le escribía. Hoy día, hoy día él fue al pozo de Santa Rosita y puso ganar y hacer récord. Sí, ya sé. Y se le cumplió. Algo me huele mal acá. A ver. A mí igual. Vamos. A mí igual. A ver. Vamos, Melissa. Ampollita losa, ampollita losa. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Va! Ya, ¿con qué? Bueno, cortas la fruta, carne. Cuchillo. A ver, el récord, el récord. ¿Qué usamos para que se nos vean muy bien los pechos? ¿Sostén? Eso. Uy, ya. Es un postre peruano. Ya. Zamorra, roja derecha. ¿Tiene el nombre de un gorila? King Kong. Sí. Morena. Son como collares que se usan, parecen piedritas. Chaquera, chaquera. ¡Bien! ¿Qué es eso? Dale, dale. Ah, ya. Un cómico, un cómico moreno que dice, ah, no lo veas. ¡Melcochita! Eso. Eso, ya, donde están todos los remedios curitas y alcohol. Los remedios curitas y alcohol. ¡Uy! ¡Bien, Melisa! ¿Cuánto? 37 segundos. ¡37! Casi, ah. Casi. A seis segundos del récord, ¿ah? Y tiene ampolla. Ese percochita parecía a los luchos. Justicia divina. Imagínate sin ampolla, ¿cómo hubiera corrido? A ver, sin ampolla la hacía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gachito? ¿Qué pasa? Yo quiero preguntar si Cachacita podría jugar algún día este jueguito. Me encantaría verla. Se jugó. Pero ahora es Yaco y Jurgensen. Cachaza, juega, juega, juega. Cachacita, juega. Yo confío en ti. Yaco y Jurgensen es. Ahí está. Vamos, Cachaza. Listo. Bien, Gachito. Muy buena propuesta. Todos tienen que jugar. Brasil. Vamos, Cachaza. Vamos. Vamos, amiga. Papá de ahí, papá de ahí. ¿Me escuchan? Ya. Oye, sí, ¿verdad? Soy Bolucho. Bolucho, ¿qué tal? Ya, todo, ya, todo. Bienvenido al programa. Gracias. Vamos, Cachaza. Esto es, ¿qué es esto? Algo que se pone en el cuello. Ay, el cuello, collarín. No, no, no. Collar. Tiene un nombre, dos nombres.